Ahorita que vamos a tirar una foto a nosotros cuatro, para llevárselo a la tipa, que me llamó, que le llevo una foto. Aquí está me llamo. X. Rimbo. Estoy grabando que estoy. No estoy en foto, estoy grabando que estoy, yo no estoy en foto ahora. Estoy grabando que estoy ahora, ahorita voy a tirar foto. Ahorita que no estoy en foto, yo no estoy grabando ahorita con esta foto. Estoy grabando. Tienes que bailar para yo grabar, tengo que grabar que estoy. Tienes que bailar para yo grabar, tengo que 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 grabar. ¡Gracias!